de la Secretaría de Relaciones Exteriores La postura de Relaciones Exteriores es fuerte, es de condena, es de rechazo y al mismo tiempo es de apoyo a los Dreamers, ¿no? Bueno, sin duda son mexicanos y como tal tenemos que estar pendientes y ayudarles y brindarles toda la protección y ayuda y por supuesto a pesar de que ya nuestro embajador Jerónimo Gutiérrez hace unos días mandó una comunicación a los congresistas, diputados y senadores americanos haciéndoles ver este tema de DACA y los beneficios que han aportado para el país, para los Estados Unidos, bueno, sin embargo se dio esto y nuestra preocupación todavía más profunda, Joaquín, es que mira el tema de los Dreamers, así se llamaba anteriormente, viene desde hace 12 años y sin embargo ha habido legislaciones que proponen de un lado, de otro lado la refugio republicanos y demócratas y nunca ha pasado entonces el hecho de que se les dé seis meses para legislar deben de darse las condiciones y los dos partidos ponerse de acuerdo para que haya una legislación definitiva de otra manera, a partir de entonces estos muchachos son indocumentados y no sólo eso, sino que tienen la información, las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, la información de los datos de dónde viven los muchachos tanto de ellos como de sus familias entonces sí puede tener una consecuencia muy, muy devastadora en nuestra comunidad de origen mexicano, Joaquín Además, el presidente se refería a uno de los tres elementos esenciales en la relación con los Estados Unidos, se dijo el presidente el sábado en el mensaje con motivo del informe era justamente los migrantes, la defensa de los migrantes Sin duda tenemos diferentes mecanismos para apoyarlos ya sea si deciden regresar a México o si son lamentablemente deportados esperemos que antes de eso hay alguna acción legislativa para protegerlos pero estamos preparados ya con diferentes instrumentos inclusive con algunas medidas especiales como darles crédito a los jóvenes para que establezcan un negocio en México obviamente que no es tan inmediata la deportación pero sí ya la espada de Damocles está pendiendo sobre su cuello sin buraduras Yo creo que es fundamental, Carlos que todas estas medidas se las den a conocer hoy mismo a estos cientos de miles de Dreamers mexicanos porque hoy están en la desazón en el temor, en la desesperanza en la depresión, en la preocupación Así es, tenemos muchos casos de angustia de nuestros muchachos y por supuesto que esto ya lo comunicamos a los 50 consulados y a la embajada, por supuesto de manera que ya se empiece a generar ese ambiente de apoyo y que estén enterados los muchachos y sus familiares por otro lado, por supuesto es importante señalar que debemos evitar los abusos hay mucha gente, muchos abogados notarios públicos que ante estas coyunturas les ofrecen una serie de prebendas y de arreglos migratorios que no son procedentes entonces por eso les pedimos lo que pase con nosotros para darles un buen consejo hay un número telefónico 24x7 pero que se acerquen a los consulados para que podamos hacer su diagnóstico migratorio y tengan la seguridad de en qué situación están en este momento Y mientras ellos se acercan a los consulados yo creo que los consulados también se podrían acercar a ellos, embajador No, sin duda tenemos el programa de consulados móviles consulados sobre ruedas que los expandimos a raíz de este recurso adicional que nos dio el gobierno del presidente Peña Nieto y estamos expandiendo y no solo eso tenemos contacto con 60 organizaciones de base de derechos civiles para que ellos también sean coadyuvantes de este propósito y no solo sean los consulados sino toda la apertura que hemos hecho con diferentes organizaciones y también se han contratado más abogados abogados de asistencia legal es decir la red se ha ampliado pero por supuesto que pedimos a ustedes que cualquier situación relacionada con un DACA nos lo hagan saber para poder estar pendientes y actuar en consecuencia Joaquín Sé que el jueves está el foro migrante aquí en el Museo Tamayo tú lo sabes subsecretario Sada y yo creo que sería fundamental tu participación porque el enlace va a ser con puros dreamers pero desde Estados Unidos Pues sin duda como siempre he estado con ustedes con Agenda Migrante de manera que podamos coordinarnos y tener la mayor efectividad para que nuestra gente uno esté bien informada y esté lo mejor protegido posible Joaquín Porque además yo insisto lo que hay que hacer es acercarles ahora la información pues a través de redes de lo que se mueve en estos jóvenes ¿Sí? Así es que igual están conectados en las redes sociales son muchachos activistas muchachos muy talentosos casi todos son profesionistas ya porque el requisito para hacer que hayan terminado high school eso ya tiene varios años entonces han seguido sus estudios universitarios no solo universitarios algunos ya tienen maestría y doctorado son un verdadero talento y este son jóvenes que son pues un baluarte para nosotros por supuesto bien entonces ¿cuál es el siguiente paso? estoy hablando con Carlos Sada subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores estoy aquí pendiente de cómo sigan evolucionando las cosas y te agradezco este paso gracias gracias embajador Carlos Sada chau chau